Este fin de semana llega el punto y final al quinto ciclo de conciertos de órgano en la tierra de Medina y será en Alaejos, aunque con una pequeña particularidad y es que como juega España y juega a las 9 menos cuarto la final de la Eurocopa, el concierto se va a adelantar. Será a las 6 de la tarde en vez de a las 8 y media como viene anunciado en el programa de mano. Será en la iglesia de San Pedro el domingo 1 de julio a las 6 de la tarde. Al órgano estará María Jesús García y al violín Cristina Sánchez. Gracias por ver el video.